El arranque tuyo es con, bueno, es en Colo-Colo. ¿Qué técnico te sube al primer equipo? La Bruna. La Bruna, bueno, el proceso que viví al principio en Colo-Colo fue en La Bruna, pero yo había subido también con Tocali y con el Tolo Gallego también. Me subieron en algunas pretemporadas y todo, pero ya cuando estuve en el plantel de forma más regular fue con La Bruna. Mira, ahí estamos viendo una imagen que, si es que tú corrígeme, ahí estás de hecho con La Bruna. Ese es tu debut, ¿no? Sí. Contra Iquique. Sí, sí, ese es el debut. Y si no me equivoco, si no me equivoco, un gol que ganan ustedes con un gol de un pase tuyo a Carlos Muñoz, que desgraciadamente la toma nunca quedó claro, si era offside, reclamaron. Es ese partido, ¿no? Sí, 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 ese. De hecho, habían expulsado, creo, a Caroca antes y yo también entré con toda esa presión de hacerlo bien, era mi primer partido. Pero creo que cuando uno le pone ganas y le interesan las cosas, salen bien. Y así fue. Entré muy nervioso, pero también hice las cosas bien. Así que me quedé muy tranquilo y muy feliz por mi debut. Sí, el tema del offside. Sí, ahí no hablemos de eso, mira que fue de nosotros, pero nunca quedó claro por el tiro de cámara y todo. Lo que te iba a preguntar es que este estudiante profesional es un gol de triunfo, pero además en el minuto 90, o sea, era la primera fecha, pero bueno, tres puntos muy valiosos. ¿Te acuerdas a alguien en el camarín que te haya saludado algún compañero que te haya dicho algo porque diste el pase gol o el propio Labruna ese día en el Estadio Tierra de Campeones en Iquique? Sí, yo creo que todo estaba muy feliz porque también había debutado, porque sabían que era mi primer partido, pero recuerdo que también antes del partido con Nacho González me tocó concentrar con el arquero y creo que estuvo todo, jugamos un día domingo y estuvo todo el sábado diciéndome que iba a entrar, que iba a entrar, iba a entrar, iba a meter un gol, iba a entrar, iba a andar bien. Lo repitió tantas veces que yo creo que también yo me convencí de lo mismo y así fue. Bien, seguimos la conversación con... Tengo un intruso por ahí, Claudio Gustíos. No, no, un intruso, un amigo. ¿Qué pasa? ¿Se le perdió algo, don Claudio? Sí, se me perdió el Luca Pontivo de Colo Colo y por eso me meto acá, porque él tiene 25 años, es un jugador que él sabe perfectamente porque es un tipo maduro que así como ha tenido aciertos, especialmente en su inicio de Colo Colo, después se fue quedando. Entonces, yo quería hacerte la primera pregunta, Luca, y ante todo saludarte y desearte que junto con toda tu familia estés superando muy bien el tema del coronavirus. Pero quería preguntarte... En primer lugar, ¿cuál fue tu gran error o cuáles fueron tus errores para que estás dando la vuelta larga y no estés en estos momentos siendo entrevistado como goleador de Colo Colo de un torneo que está todavía por desarrollarse? Buenas tardes, Claudio. Hola. Sí, yo creo que muchas veces me han preguntado esto, pero siempre respondo que no es solamente una cosa. hay varios factores que se van dando, pero sí, siempre he sido bien autocrítico y también me he hecho la culpa a mí de las cosas que pasaron. Pero creo que lo más importante podría ser que las ganas y querer ser un futbolista profesional y querer ser un gran jugador son lo principal. Yo si bien las tenía en un momento y se me dieron muchas cosas, tuve un exitoso paso por Colo Colo quizás en mis inicios, pero después vinieron un par de lesiones y yo creo que de ahí se fue en picada mi carrera para abajo y eso creo que más que nada el querer ser un gran jugador es lo que te diferencia del otro, el quererlo de verdad. Y ese sueño, Luca, todavía lo sostienes porque me contaban algunos excompañeros tuyos del Real San Joaquín que es ahí donde de alguna manera como que recuperaste tu alegría por jugar. Me dijeron jugaste gratis y que de ahí en adelante como que hubo un resurgimiento. Bueno, de hecho te vas a Santa Cruz después te eligen figura de ese torneo. ¿Qué significó para ti pasar por esa cancha, pasar por La Legua, pasar por San Joaquín para seguir manteniendo ese sueño del profesionalismo, de estar en la primera línea de un equipo top del fútbol, al menos nacional? Sí, guardo muchos muchos bonitos recuerdos de San Joaquín porque eso fue lo que me dio. Yo nunca he estado muy preocupado de la plata pero sí quería ser un gran jugador. No se dio al principio por lo que te comentaba recién y estar en San Joaquín fue como pisar fondo y ahí yo dije no puedo estar acá, tengo que el próximo año no sé, ser el mejor y seguir subiendo paso a paso pero no puedo bajar más. Entonces y creo que así lo he hecho. Creo que no he bajado escalones, solamente he subido así que no, San Joaquín ha sido un aprendizaje muy lindo y también recuerdo muy bien a todos mis compañeros les mando le aprovecho de mandar un saludo a ellos pero no solamente eso han sido tantos tantos clubes donde yo he aprendido cosas que que me siento muy muy contento también de haber pasado por esas cosas malas así que hoy en día me siento bien. Y la última para no molestar a los compañeros es una pregunta más farandulera y casi con con envidia pero ¿cómo logras ese ¿cómo logras ese platinado? Ah, este platinado me lo hizo mi polola que su mamá es peluquera así que estoy ahí yo soy como el modelo de ella Todo sirve para estos tiempos de coronavirus, ¿no? Sí, sí hay que hay que aprovechar de que de que estamos encerrados y de que de que pocos nos ven aunque yo me lo hice antes eso sí pero pero la gente que quiere probar con corte de pelo con lo que sea que lo haga hoy en día Sí Gracias Claudio un abrazo para ti luego volvemos no le crea a Luca gusteo que él se ahorra harta plata en el año en la vida no gastando precisamente en el peluquero ya chau Claudio un abrazo para ti Luca te iba siguiendo con lo que plantea Claudio en ese tiempo en que tú bueno las decisiones que tomas tú evaluas que obviamente fueron las correctas en fin tú sabes bien tu carrera pero te apoyas en alguien no sé algún guía algún técnico algún profesor antiguo algún profesor de colegio tu papá tu mamá te apoyaste en alguien para hacerte fuerte y bueno y tirarle para adelante sí yo creo que esto inició con con un amigo de mi de mi hermano que que me empezó a entrenar físicamente y yo creo que cuando ya empecé a entrenar de esa forma que estaba entrenando todos los días de las dobles jornadas me empecé a cambiar la mentalidad también y y creo que ahí me hice muy fuertemente porque porque claro el tipo me exigía mucho estaba todos los días entrenando yo también me sentía más fuerte y todo pero pero creo que también fue un tema más mental y también el tema de que que en Santa Cruz el profe Arica también me hizo reaccionar entonces creo que ellos son como los los apoyos que hoy hoy encuentro y y con eso te puedo responder a a tu pregunta Luca eh bueno los objetivos de deportes Copiapó claramente están sobre la mesa el tema de de ascender a primera división este año poder alcanzarlo una vez que se reanúe el fútbol en nuestro país pero ya más en lo personal en en lo tuyo ¿te cierras la puerta a volver a Colo Colo alguna vez? No obviamente que no eh lo que sí primero aprendí a hacer las cosas paso a paso y y a no ilusionarme con con ningún otro equipo ningún otro futuro eh hoy en día estoy pensando en salir campeón en en hacer una buena campaña con Copiapó y también de de responderle al profe Héctor a Nico que están en el cuerpo técnico responderle a ellos responderle la confianza que me han dado y responderle también a la gente eh pero no obviamente soy soy colocolino y y siempre voy a ser colocolino así que nunca le voy a cerrar la la puerta la puerta a Colo Colo Bien Luca Pontigo queremos agradecer el el tiempo la sinceridad la la conversa saludos a la suegra y bueno por el platinado vamos a pensar si de repente accedemos por allá y te mando un abrazo afectuoso que bueno que estés muy bien va a haber descuento y saludos allá al norte no 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 va a haber descuento yo no soy como usted yo no yo no soy como usted yo voy y pum y con la ley del redondeo para arriba eso me interesa así que te mando un saludo afectuoso saludos allá a la gente en Copiapó en el norte y ojalá que les vaya muy bien en lo que resta de temporada y que obviamente volvamos a encontrarnos en una cancha así que un abrazo Luca y gracias por la gentileza bueno muchas gracias a ustedes y ojalá les vaya les siga yendo bien con el programa